Hola de nuevo chicas y chicos. Seguimos hoy con el tema del área de la producción. En esta sesión vamos a hablar de los costes de la empresa. En primer lugar vamos a hablar de la diferencia entre costes fijos y costes variables y posteriormente vamos a hablar de los costes directos y los costes indirectos. Bueno, pues vamos allá. Costes fijos y costes variables. Esto os deberíais de acordar de economía de primer curso. Los costes fijos son aquellos que no tienen nada que ver con el nivel de la producción. Son aquellos costes en los que incurre la empresa independientemente de la cantidad que fabrica o cantidad de venta. Imaginaros, el alquiler del local. El alquiler del local hay que pagarlo independientemente de que se venda algo o de que no se venda nada. Por tanto, eso sería un coste fijo. En cambio, los costes variables son aquellos que dependen directamente de la cantidad producida. Por tanto, cuanto más cantidad se produzca o se venda, más costes variables se tienen. Por ejemplo, las materias primas. Cuanto más pan se fabrica, más harina hace falta. Cuanto más pan se fabrica, más agua hace falta, más sal. Cuanto más se fabrica, más mano de obra, más horas de mano de obra hacen falta. Cuanto más pan se fabrica, más electricidad hace falta para ese horno. ¿De acuerdo? Entonces, repito, costes fijos no dependen de la cantidad. ¿Vale? Y los costes variables son los que dependen directamente de la cantidad. A mayor cantidad producida o vendida, mayor cantidad de costes variables. Entonces, ¿cuáles son...? Bueno, aquí hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Que a largo plazo, acordaros, a largo plazo todos los costes son variables, incluso los alquileres. ¿Vale? Podemos tener el alquiler un año todos los meses la misma cuota de alquiler y al año siguiente que te varíen la cuota. ¿Vale? Aquí pasa lo mismo, ¿vale? A largo plazo no hay costes fijos. Sería todo variable. Por tanto, aquí estamos considerando corto plazo un año. ¿El coste total a qué es igual? El coste total es igual a los costes fijos más los costes variables. El coste medio lo calculamos como el total de costes entre la cantidad. Si yo incurro en unos costes de 1.000 y fabrico 100, pues el coste medio será 1.000 entre 100 a 10 euros por unidad. ¿De acuerdo? De la misma manera podemos calcular los costes medios variables y los costes fijos variables. Perdón, los costes medios fijos. El coste medio variable es el coste variable entre la cantidad. Y el coste medio fijo es el total de costes fijos entre la cantidad. Por tanto, el coste medio total será igual al coste medio fijo más el coste medio variable. Pero también es igual, como tenemos aquí arriba, al coste total entre la cantidad. Y luego el último concepto que tenemos aquí es el del coste marginal, que es cuánto se incrementa el coste cuando aumenta la cantidad en una unidad. En este caso, el coste marginal total será igual a cuánto varía el coste total entre la variación de la cantidad. Acordaros que el año pasado hacíamos la diferencia de una fila con otra. Ahora lo vamos a ver muy fácil con un ejemplo. Mirad, nos dice este ejemplo. Dice, una empresa presenta unos costes fijos de 660 y unos costes variables que se recogen en la siguiente tabla. Esta columna es la que nos da el enunciado y nos dice que los costes fijos son de 660. Por tanto, para una unidad, coste fijo 660. Para dos unidades los costes fijos no varían. Para tres unidades el coste fijo no varía. Como veis, los costes fijos no varían independientemente de las unidades. En cambio, los costes variables obviamente aumentan a medida que aumenta la cantidad producida. Esto ya es lo que tendríamos que calcular en el ejercicio, toda esta parte que está en clarito. Entonces, ¿a qué sería igual el coste total? Sería igual al coste fijo más el coste variable. Para una unidad sería 660 más 200, 860. Para dos unidades, 660 más 360, 1020. Para tres unidades, 660 más 490, 1150 y así sucesivamente. ¿A cuánto sería igual el coste medio variable? Pues lo que tengo que hacer es dividir el coste variable de cada una de las unidades entre el número de unidades. En este caso, para una unidad el coste variable medio será 200 entre 1, 200. Para dos unidades el coste variable son 360 entre 2, 180. Para tres unidades el coste variable son 490 entre 3, 163 con 3. Para cuatro unidades el coste variable son 600 entre 4, 150. Y por último, para cinco unidades el coste variable son 700 entre 5, 140. ¿Vale? El coste medio total será igual al coste total entre el número de unidades. 860 entre 1, 860. 1020 entre 2, 510. 1150 entre 3, 383 con 3. 1260 entre 4, 315. Y por último, 1360 entre 5, 272. En este caso, el último cálculo que se realiza es el del coste marginal variable. El coste marginal variable lo tenemos que hacer con la columna de los costes variables. Y hemos dicho que el coste marginal es cuánto aumenta el coste cuando aumenta las unidades en una unidad. Por tanto, el coste marginal variable será de 0 a 1, 200, porque si se fabrica 0, la cantidad, el coste variable es 0. Si se fabrica 1, 200. Por tanto, el coste marginal variable para una unidad, 200. El coste marginal para la segunda unidad será 360 menos 200. Por lo tanto, 160. El siguiente coste marginal será 490 menos 360. Y se pone en esta fila, porque es el coste marginal de producir la tercera unidad. El coste marginal de producir la cuarta unidad es igual a 600 menos 490. ¿Vale? Es cuánto aumenta el coste variable cuando aumentamos una unidad. Y por último, el coste marginal de fabricar la quinta unidad es igual a 700 menos 100. Si veis, aquí tenemos que se comprueba claramente que el coste marginal va siendo decreciente, que suele ser lo normal, que el coste marginal variable sea decreciente. ¿De acuerdo? Creo que es un ejemplo muy sencillito y se ve fácilmente. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de los costes directos y los costes indirectos. Espero que se entienda bien con los ejemplos. Los costes directos son aquellos que se pueden asociar directamente a la producción y que se pueden asignar, como dice aquí, concretamente a cada producto. Vamos a ver, por ejemplo, os hablaba antes del ejemplo del pan. ¿Vale? Si yo fabrico 100 barras de pan y para fabricar 100 barras de pan necesito 10 kilos de harina, tengo muy claro que los 10 kilos de harina entre las 100 barras de pan es lo que me cuesta producir cada barra de pan en cuanto a harina. ¿Vale? Es decir, es algo muy claro. Si yo necesito 6 horas de mano de obra para fabricar 20 cuadernos, ¿vale? Pues lo puedo dividir muy fácilmente. Pero, por ejemplo, los costes indirectos son aquellos que se utilizan en el proceso productivo, pero que son comunes para diversos productos. Por lo tanto, como dice aquí, no es fácil de asignar directamente. Por ejemplo, hablábamos antes del pan. Pues vuelvo con el mismo ejemplo. ¿Cuánta electricidad nos cuesta fabricar 200 barras de pan? Pues no es fácil de cuantificar, a no ser que únicamente fabriquemos barras de pan. Pero si en ese horno, además de hornear barras de pan, horneamos croissant, horneamos hogazas, horneamos palmeras, pues ya va a ser muy difícil de repartir el coste de electricidad del horno entre las barras de pan, o entre las palmeras, o entre los croissanes, ¿vale? O entre las hogazas. Son difíciles de cuantificar. El alquiler del local pasa otro tanto de lo mismo. El alquiler del local, si dentro del local se venden un montón de productos, es muy difícil cuantificar cuánto alquiler le corresponde a cada tipo de producto. El salario del personal de administración pasa lo mismo, ¿vale? Imaginaros en un supermercado. En un supermercado está el personal de cajas. Entonces, la venta es fácil asignar al personal de cajas, ¿vale? Pero en cambio, al personal de administración ya no es tan fácil, porque el personal de administración lo mismo hace labores para el personal de cajas también o para el departamento comercial, que para el departamento de publicidad, que para el departamento de compras, que el departamento de ventas, ¿vale? Por tanto, los costes directos son aquellos que se pueden imputar directamente de forma sencilla a la producción, a productos en concreto. En cambio, los costes indirectos son aquellos que se comparten de manera general para todo el proceso productivo que son comunes para distintos productos, para distintos departamentos, para distintas funciones y que es muy complejo el asignarlos directamente, ¿vale? Es prácticamente imposible asignar ese coste directamente a ninguna función, a ningún departamento o a ningún producto, ¿vale? Bueno, pues espero que se haya entendido bien. Lo dejamos aquí por hoy. Espero vuestras dudas en la próxima sesión de trabajo en clase. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima sesión.